La policía de 33 llevó a cabo la operación Excalibur, por la cual interceptaron a un hombre que viajaba en ómnibus interdepartamental desde la capital del país con dirección a la ciudad de Cerro Chato, llevando 68 gramos de cocaína, 52 de pasta base y una balanza de precisión para la venta al menudeo en ese lugar, según datos obtenidos en las tareas de inteligencia. La operación se desarrolló el pasado 4 de abril en horas de la madrugada, bajo la órbita de la Fiscalía de segundo turno de 33, y en las últimas horas, tras la audiencia realizada en el juzgado de primer turno, resultó condenado el hombre de iniciales FFP de 36 años como autor penalmente responsable de un delito de transporte de sustancias estupefacientes y ahora enfrentará una pena de tres años de penitenciaría.